Polvo cósmico, pues eso es lo que muchos rivales sienten cuando Messi pasa por su lado, que no solo les han hecho morder el polvo, sino que quien lo superó fue un extraterrestre y no un ser humano. Es por eso tal vez que las nuevas botas de Leo han sido llamadas Messi 16 Space Dust o Messi 16 Polvo Cósmico en español. El argentino estrenará estas nuevas botas de Adidas próximamente, ya sea este sábado en la Liga Santander contra el Deportivo o en caso de no poder jugar aún por lesión el siguiente miércoles en la Liga de Campeones frente al Manchester City. Según explicó la marca, estos nuevos botines, guayos o chimpunes, según se le dice en Latinoamérica, han sido creados para plasmar la velocidad y agilidad que destacan en la forma de jugar del jugador campeón de Copa, Liga, Champions y cinco veces ganador del Balón de Oro. Según sus creadores, las Messi 16 Space Dust están diseñadas en una gama de colores solares, además de incluir una capa de piel y las tecnologías Agility Touch y Agility Pure Cut que ofrecen un mejor ajuste y la suela Agility Spring Frame para una mejor tracción. ¿Será que jugaremos al menos un poquito parecido al lío con este artefacto? Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.